Os Rodríguez, un placer, mucho gusto, Dennis Dávila, directamente desde la oficina aquí en Puerto Rico, ¿todo bien? Me encanta, me encanta, me encanta tu background, todo bien, perfecto. Gracias, qué bueno, gracias por la oportunidad de poder hablar contigo un ratito sobre esta nueva producción, bien contento de verla, me vi los ocho episodios, me gustó mucho, me reí bastante con estos tres jóvenes, que es una locura, es el sueño de toda esta gente que llega allá y quiere echar para adelante, así que muy buena, muy buena. Muchas gracias, muchas gracias, todo se aprecia. Mira, Os, dirigiste el primer episodio de Neon, en donde básicamente creaste la base para el resto de la temporada. ¿Qué tal la experiencia de colaborar con estos otros talentosos directores para llegar a contar esta historia completa? Este, bueno, antes de los directores te digo que me encantó filmar en Puerto Rico, nunca había filmado allá, o sea, soy de la República Dominicana, había visitado, pero nunca había trabajado allá y me encantó. Lo primero, o sea, creando el piloto teníamos que buscar locaciones y hablar del look y el vestuario y el crew fue increíble. O sea, la DP, Diana Matos, Production Designer fue Maylara Santana y Yaciri Caster fue Costumes y las tres boricuas. Boricuas y entre los, ese era como el Dream Team, nosotros averiguamos el look y las locaciones y, qué sé yo, los lentes y muchas cosas, muchos nerd talks así, de cómo íbamos a filmar, cómo íbamos a filmar y queríamos, obviamente teníamos que hacer que PR se viera como Miami, ese era el primer challenge, pero queríamos aún sí capturar, qué sé yo, la esencia de nosotros, la esencia caribeña que todavía está en Miami y especialmente en el mundo del reggaetón. Y bueno, eso, ese era el challenge del primer episodio y al lograr eso, bueno, muchas conversaciones con los directores y esas personas, DP, Production Designer, vestuarios, se quedaron ahí y seguían como que trabajando en el look. Y bueno, ese fue el proceso, muchas conversaciones, pero lo más importante era como que quede bien, que represente, que nos represente. Claro, no, no, y quedó, quedó súper bien. Yo creo que nos representa, nos representa muy bien, y parte de lo que me gustó es que pudieron hacer esta serie, estos episodios eran 25 o 30 minutos, y eso es muy bueno porque la historia va corriendo bastante rápido, pero al mismo tiempo lograron desarrollar y resolver todos los issues, todos los problemas que salían, ¿verdad?, dentro de la trama. Otra de las cosas que me sorprendió mucho fue la cantidad de artistas que lograron traer a esta serie. Cada vez que veía a uno yo decía, Dios, mira, este es yo, ¿verdad?, este es otro. Y esa parte estaba bien cool. Y tú sabes que en República Dominicana y en Puerto Rico el reggaetón juega un papel importante en nuestra cultura. Así que, ¿cómo estuvo esa experiencia de poder trabajar con todos estos artistas, incluyendo el mismo Daddy Yankee, que fue productor ejecutivo, uno de los productores ejecutivos? Sí, eso, bueno, con el señor, el Mr. Daddy, el señor Yankee, eso fue así, un maloquero, o sea, ese primer Zoom que tuvimos, y, o sea, yo tuve la oportunidad de hablarle en español, y lo primero que le digo es, o sea, he sido fan de... Y cuando él no, después que le explicamos el show y lo que queríamos hacer y cómo queríamos representarse a la cultura y el reggaetón, él dijo, bueno, para adelante, y eso fue como un momento de, de, de relief, o así, de, de, todo hicimos así, un colectivo, uf, porque, sí, con, con Daddy Yankee dándole como su blessing al, al, al proyecto, se siente como que, ok, estamos haciendo algo bien. Claro. Y, yo creo que, eh, para mí fue, fue bien, como, bien chulo ver estos reggaetoneros que, que los conocemos de los videos musicales y los, de los posters, y se ven súper cool, pero ponerlo, que, que hagan comedia, que tengan esa oportunidad de ser chistoso, son, eh, creo que ellos también, eh, aprovecharon esa oportunidad, porque, como que, no, no, nadie lo ve así, y, y, y poder hacerlo en Netflix, y lo vea el mundo entero, creo que, se la gozaron ellos. O sea, que creo que, se nos hizo fácil, eh, eh, conseguir gente. Claro, no, y, tú sabes, una de las cosas que a mí me gustó, eh, fue, escucharlos hablar inglés, porque usualmente, pues, yo los escucho hablando español, y, pues, me sorprendió muchísimo, eh, que dominan el inglés, que se notaba, ¿sabes? Y, y, y la mezcla de, cuando hacían el switch, que, de momento, they were speaking English, y, de momento, te decía, espérate, papi, y paraban. Pues, eso, eso es algo que, que yo veo mucho, si viajo a Estados Unidos, eh, los, por lo menos, los puertorriqueños, y la gente latina hace eso mucho, así que eso está bien marcado, en la serie, está muy, está súper cool, de verdad que sí. Eh, otra cosa que me encantó, eh, de, de todo esto, es la relación de los tres protagonistas. Claramente, ellos son el corazón de, de, de Neon, este, y sin ellos, pues, esta historia no puede funcionar de ninguna manera, y, eh, y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con este corillo, ¿no? Sí, sí. Así que, ¿cómo lograste, lograron trabajar todos juntos, eh, para que esta química funcionara? O sea, ¿fue algo que salió orgánico, o tuvieron que hacer algún ajuste para mejorarla? Eh, yo creo que desde el primer, este, antes de comenzar a firmar, hicimos un chemistry test, eh, para ver, literalmente, el, como, chemistry entre estos actores, y, y eso es un cuarto, o sea, blanco, o sea, no hay nada, y están en una silla, y están como pretending, están manejando, pero, pero, yo le puse, eh, yo traje un speaker, le puse un par de canciones de Bad Bunny, y ellos comenzaron a cantarla, y ahí, aún ahí, se veía como que hay algo aquí, y hay algo, entonces, entre todos, en, en, los actores. Y yo creo que, estando en Puerto Rico, nosotros, no, nadie vive allá, nadie es de Puerto Rico, así que estábamos como que, eh, todo el mundo estaba en el motel, y estábamos como jangueando siempre juntos, yo creo que eso ayudó a que la, como que la química se viera en la pantalla, y eso era algo que también los actores trabajaron mucho, porque, eh, como tú dijiste, eso es, ese es el corazón, y cuando entramos, le estamos diciendo a la gente, ellos han sido panas, su vida entera, y, pero eso tiene que salir de, como que tiene que salir de, de su esencia, y al estar en Puerto Rico, en el, en Isla Verde, nos pusieron, eh, ajá, ellos, eh, nada, estábamos jangueando todos los días, y oyendo música, y, y eso como que, se, se desarrolló naturalmente, diría yo. Qué bien, qué bien, y más cuando estás por allá, por Isla Verde, y el condado, que todo es, muchos sitios de comida, y en el jangueo, eso está nítido por allí, eh. Se decomía mucho. Muchísimo, y bueno. Saludos, saludos a José Enrique. Ah, mira, ya, ya habías trabajado con Shea Serrano, y con Tyler, eh, en la película que tú dirigiste, Miguel Wants to Fight, que la vi, me reí muchísimo con, con esa película, te quedó muy, muy buena la dirección. ¿Y qué tal ese reencuentro de trabajar nuevamente con, con ellos dos? Eh, o sea, chulísimo, qué bueno es, eh, 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 me encanta trabajar, ya con alguien que tú tienes una relación, y, 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 y especialmente con Tyler, que, 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 en esos dos proyectos es él, o sea, él es el que se siente en la cámara, o sea, nosotros hablamos mucho, pero él es el que tiene que desarrollar ese personaje, y decir las palabras que estamos escribiendo. O sea, que, eh, fue bueno, porque había como, como un shorthand, como dice, eh, ya había una relación, y ya, ya yo conocía como, como Tyler trabaja, o sea, que sí ayudó, porque había días, el día del piloto, que, eh, o sea, el día, el día de la escena final del piloto, eh, llovió muchísimo. ¿Sabes? Normal, normal, normal. Exacto. Eh, y había un corre-corre, había que resolver, y, y, nada, o sea, con Tyler, hay como, no digo, no sé cómo se dice shorthand en español, pero, eh, íbamos rápido, había que, no, 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 no tenía, no tenía que explicarle tanto, era como, Tyler, esto es lo que hay, vamos arriba. Eh, y, sí, por eso me encanta trabajar con Tyler. Qué bien, qué bien, qué bien. Se nota, se nota la, la química, cuando, cuando, cuando todos entran en química y se llevan bien fuera de cámara, uno lo puede notar, el espectador lo puede notar, porque las cosas fluyen orgánicamente, no se ve forzado, no se ve mal en la cámara, así que esa parte se nota súper bien. Nada, por último, Oz, ¿qué mensaje tú crees que los espectadores se lleven después de ver Neon en Netflix? Eh, bueno, yo espero que hayan gozado, y que quizás la persona que no conocen, que quizás conocen Bad Bunny o Reggaetón, quizás que conozcan más de nosotros, de la cultura y de quienes somos, y que también, bueno, los latinos, y que ojalá se la gocen y que se sientan, que se vean en la pantalla, y se sientan representados, y que le digan a sus amigos que la vean. Claro, claro. De mi parte, te agradezco por tu tiempo, voy a hacer todo lo posible por seguir promocionando Neon, me encantó, estoy súper contento de que filmaran aquí en Puerto Rico, cada vez que lo veía decía, mira, eso es aquí, eso es allá, y paraba la serie y le decía a mi esposa, mira, mira, filmaron aquí, porque eso siempre a nosotros los puertorriqueños nos pone bien contentos de ver que nuestra isla se represente, y nuestra cultura, y que la lleven bien, porque no queremos que hagan representaciones erróneas de lo que somos nosotros los latinos, y ustedes lo lograron llevarnos, llevar esa esencia, esa cultura que nosotros tenemos, la lograron llevar en esta serie. Así que te deseo mucho éxito en tu carrera, gracias, y espero que en un futuro nos volvamos a encontrar para más producciones.